El coordinador del Instituto de Desarrollo Humano y Social de las Comunidades Indígenas en San Luis Potosí, Raúl de Jesús González Vega, rechazó que vaya a dejar su cargo luego de que integrantes de comunidades y pueblos indígenas exigieran su renuncia, al referir quienes no se sienten representados, para que los ayuntamientos del Estado respeten sus derechos para la conformación del Plan Municipal de Desarrollo. Destacó que serán respetuosos de las manifestaciones y justificó que sí están haciendo su trabajo. He tenido en este año más de 60 asambleas comunitarias en todos los municipios del Estado y en donde he estado trabajando directamente con las autoridades comunitarias. Bueno, si hay una opinión en ese sentido, de mi parte, es muy respetable. Refirió que de las 400 comunidades y pueblos indígenas en el Estado, ha visitado el 60% y existe el tiempo suficiente para visitarlas todas. Por otro lado, destacó que cuatro municipios de la Huasteca no han cumplido con la consulta pública para la conformación de los planes municipales de desarrollo y la creación de las unidades de asuntos indígenas. No tenemos la facultad para sancionar. Lo único que puede pasar allí es que las comunidades o algún miembro de alguna comunidad interponga algún amparo o una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se proceda en consecuencia. Ahorita hay dos amparos. En el caso de San Luis Potosí, donde las comunidades Mazahua y Mixteca se dicen no representados, el funcionario dijo que es todo lo contrario porque en el Consejo Consultivo Indígena sí hay representación y consideró que no hay ningún conflicto. Finalmente informó que el INEPI ha invertido cerca de 1.234.2 millones de pesos para obras de infraestructura y el 84% en promedio de esta inversión fue destinado particularmente a combatir la pobreza, es decir, agua, luz, drenaje, techo y paredes, y negó que haya retrasos en los trabajos. Con información de Miguel Ángel Lucio e imágenes de Fernando Martínez, CN13 Noticias.